Si las condiciones meteorológicas sí lo permiten, sí, en Jujuy va a ser visible, va a ser observable, pero de manera parcial, aunque nada despreciable, digamos, ya que la luna va a cubrir al sol. Esta es la definición de una eclipse de sol, que la luna se interpone entre la Tierra y el sol en un 76%. Mientras que en otras zonas, como por ejemplo San Juan, del sur de La Rioja, en Córdoba, Junín y en Chile, en una franja de 135 kilómetros, vamos a tener un eclipse total, ¿no? La zona que se llama justamente Umbra. Nosotros nos encontramos en la parte de la penumbra, por lo cual nosotros vamos a observar un eclipse de manera parcial. Esto se va a producir el 2 de julio, el martes que viene, a partir de las 4 y media, 4.36 de la tarde, donde se va a observar ya que una muesca que se llama, que el sol comienza a presentar una sombra, la esfericidad de la luna, ¿no? Se va a ir cubriendo paulatinamente hasta las 17.47, que se va a producir el máximo, el 76% acá en Jujuy. Pero lo más importante de todo esto, en lo que estamos recalcando nosotros en todos los medios, es el tema de la seguridad en la observación. Esto es fundamental a la hora de observar un eclipse de sol, no así el de luna, ¿no? Que no tiene ninguna peligrosidad. ¿Por qué? Bueno, esto es sabido, los efectos de los rayos ultravioletas son totalmente nocivos a la vista, y lamentablemente cuando ya estamos afectados, recién comenzamos a sentir los síntomas, es decir, que son daños indoloros. Y hay mucha gente que puede perder la vista, puede quedar con serias lesiones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso no es recomendable bajo ningún aspecto interponer varias placas radiográficas, tampoco varios lentes de sol ahumados, ninguna de estas cosas nos sirve para observar el eclipse. Sí, reflejarlo, reflejarlo ya sea con un telescopio, se puede hacer esto, que en el Gabinete de Astronomía lo vamos a realizar. También con filtros Bader, que son filtros especiales para observar los eclipses, y unos lentes que con los chicos hemos fabricado y hoy hemos recibido también cinco lentes homologados especiales bajo normas ISO, que los recibimos de Alemania, los compramos el año pasado. Y si no, la máscara de solar, siempre y cuando el vidrio tenga la denominación BIM-14, menos de eso no, porque retienen la mayoría, más del 99,9% de los rayos ultravioleta, ¿no? ¡Gracias!